¡Baila como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Baila como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tiene un besito o un naki Udia flota como Saki-Saki Prende los motores de Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki Y no le bajen El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, bitches is broke still I been talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba T-J's like, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday in the eye I know you need a taste now Ooh, I'm finding my love Give a little ooh, get it well done Dance on the mood, girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can't try, but I don't know what can stop me What my taki-taki rumba Say my taki-taki rumba Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh How you busy, how you close? Gracias por ver el video.